El listo de espera es del 18 de febrero, pero el diagnóstico es desde noviembre. Yo prácticamente llevo sin caminar desde 2017 a 2016. Estoy esperando primero por una operación, primero por la operación de columna. Primero un año para que me viera el trauma. Luego un año para que me operaran de la columna. Estoy esperando por la operación de cadera. La única respuesta que me ha dado el paciente es la lista de espera. El 22 reclamación, aparte de los escritos que dije expresamente al gerente, al jefe de traumatología y atención al paciente, al señor Calabar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.